Música Bienvenidos al informativo Cuentas Claras, un espacio del gobierno de oportunidades. Música El gobernador de Caquetá sigue trayendo más inversión para el campo. El OCAD Centro Sur le dijo sí al proyecto multiveredal, que beneficia a campesinos de tres municipios del departamento. El proyecto suma 23.000 millones de pesos. Falta poco para finalizar los trabajos de pavimentación en zonas vulnerables de Florencia. Cuatro comunas han sido beneficiadas, la comunidad la más agradecida. Primer embarque de Araguaras Juveniles ya salió para cuatro municipios del departamento del Putumayo. Caquetá no solo entrega ciencia y tecnología, sino desarrollo comercial. El gobernador de Caquetá tiene un puesto en la Junta Directiva de COFEMA, desde ahí comprometido con la responsabilidad ambiental y desarrollo para el sector ganadero. Paneleros se manifestaron ante la Asamblea Departamental y apoyaron a la Secretaría de Agricultura. Además, agradecen por el apoyo prestado a este sector. En Consejo Seccional de Desarrollo Rural, Concea, el Caquetá le dijo no al pacto agrario. En minutos, directivos explican por qué no es viable. Y en nuestra Agenda Cultural, Monster Track y Campamentos Juveniles. La gobernación de Caquetá está próxima a finalizar las pavimentaciones que viene realizando en la ciudad de Florencia. Son más de 15 las que hacen parte de este proyecto. A buen ritmo avanzan las pavimentaciones de la Comuna Oriental del municipio de Florencia, con siete calles pavimentadas en su totalidad, de las diez priorizadas para esta comuna, donde la población ha visto con beneplácito el trabajo realizado por la gobernación de Caquetá para mejorar la calidad de vida de los florencianos a través de calles dignas para transitar. Progreso, desarrollo significativo. Habíamos esperado 15 años esta gran obra para nuestro barrio. En realidad, agradecimientos al gobernador Víctor Isidro Ramírez, que gestionó este proyecto para la comunidad, para los vecinos. En realidad, fue una obra que ha significado mucho. Por medio de los convenios solidarios, el gobierno de oportunidades trabaja de la mano con la comunidad y así los recursos rinden mucho más. Es muy factible, muy bueno, muy vulnerable, porque es que, de todas formas, por ejemplo, como se hizo aquí, aquí se trabajó con la comunidad, lo que fueron los tres días que se hizo la gestión aquí del trabajo de pavimentación de la vía, la comunidad aportó. Unos aportaron con trabajo, otros aportaron con bebidas para darle jugo, gasebos, agua, y otros con obra de mano. Las pavimentaciones de la Comuna Oriental están próximas a finalizar y barrios como el Ventilador, Bello Horizonte, Nueva Colombia, Rodrigo Turbay, entre otros, ya están listos para transitar sin que la comunidad llene de barros sus zapatos. Porque no tenemos los mismos pedazos de escombros que tenía la calle, totalmente pésima. Y ahora, pues, nos sentimos muy halagados y tranquilos, sin ninguno de los trompezones, ni barro, ni el agua que se desplaza a las cunetas de diferentes casas. ¿Pueden ingresar a su casa dignamente? Correcto, dignamente y sin barro. Caquetá le dice no al pacto agrario, porque esto no cumple con las condiciones financieras que posibiliten una real participación de nuestros campesinos. El Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Concea, durante su segunda reunión del año 2014, realizada en el Auditorio Elica, ha dejado por sentada su posición frente al cumplimiento del Pacto Agrario Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, considerando que no van a participar de esta convocatoria. Vimos el lunes 31 de marzo, con gran preocupación, con la presencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde nos invitan a través de esa resolución de 1987 del 2013, a que todos los departamentos y los municipios nos presentemos a una convocatoria para poder lograr y traer unos recursos muy importantes a cada uno de los departamentos y de ahí el trabajo que se venía haciendo en el departamento, la reactivación de los consejos municipales y también analizando el documento que nos daba a conocer el delegado del Ministerio de Agricultura, donde en un consenso de los consejeros del Concea, dijimos que no íbamos a presentarnos a esta convocatoria, ya que las garantías para el departamento de Caquetá no estaban dadas. El gobierno departamental, en cabeza del señor gobernador Víctor Ramiro, siempre ha dado a entender a nivel nacional que el trato para el Caquetá es diferencial, que el departamento de Caquetá hay una realidad, que es uno la parte social, el conflicto que llevamos desde hace más de 20 años en el departamento, otro que es la parte de que estamos en ley 550, lo cual los recursos son muy limitados para nosotros poder acceder y traer esos recursos del ministerio en el pacto agrario. A la vez también las diferentes líneas de las cuales nos invita el gobierno nacional a presentar los diferentes proyectos, son líneas que no aplican para el departamento de Caquetá y vemos con preocupación ya el municipio de Florencia, había hecho ya una reactivación del consejo municipal, hicieron un estudio, hicieron unas reuniones muy importantes donde participó todo el sector agropecuario, donde se trazaban unas líneas ya priorizadas en el municipio de Florencia, pero vemos que están muy alejadas o muy por fuera del lineamiento de la convocatoria que hace el Ministerio de Agricultura o el gobierno nacional. Queremos nosotros pues en consenso con las organizaciones sociales que estuvieron ese día en el Concea, llegamos al acuerdo de que la propuesta que se envió en documento a través del delegado al ministerio sea tenido en cuenta para que reevalúen esta convocatoria y nos permitan al Caquetá acceder. Entonces proponemos cómo debería ser la oportunidad para que esa visión a largo plazo para el departamento del Caquetá en el pacto agrario sea tenida en cuenta y podamos lograr lo que se quiera a nivel nacional, que es mejorar la calidad de vida del pequeño y mediano productor, sobre todo el sector agropecuario y tener esa política pública al desarrollo agropecuario en el departamento. Y se proponía desde las bases sociales la creación de unos fondos para la promoción y el apoyo a diferentes proyectos en el departamento del Caquetá. 23 mil millones de pesos llegarán al departamento gracias a la buena gestión del gobernador ante la OCAD. Más de tres municipios contarán con acueducto multiveredal. El gobernador de Caquetá, Víctor Ramírez Loaiza, logró ante el órgano colegiado de administración y decisión OCAD de la región centro-sur en la ciudad de Bogotá la aprobación de 23 mil millones de pesos para el departamento dirigidos al proyecto de acueducto multiveredal para tres municipios de Caquetá. Bueno, luego de un trabajo que vino realizando la Secretaría de Planeación en cabeza del doctor Álvaro Parra, con el apoyo incondicional y el aval total del gobernador Víctor Ramírez y también con la iniciativa de algunas presidentes de junta, con el apoyo también de un ingeniero civil bastante conocido aquí en el Caquetá, el ingeniero Erley Suárez, se logró hacer un proyecto para beneficiar a más de 12 veredas, 13 veredas en todo el Caquetá, exactamente en Montañita, Belén y San José. Veredas como Portal La Mono, Puerto Torres, La Esperanza, también por allí en Montañita. Bueno, ¿qué se logró? 23 mil millones, 23 mil millones que se va a ver traducidos en acueductos multiveredales, se van a ver beneficiadas, pensamos, más de 200, 300 familias también, donde van a contar con agua potable, van a contar también con una posibilidad de mejorar su calidad de vida y lo más importante, se están beneficiando todas las familias, niños, niñas, adultos, jóvenes y pues es algo que este gobierno ha venido impulsando, el señor gobernador ha venido haciendo una labor estupenda en cuanto a ello. Esto ratifica una vez más el trabajo del gobierno de oportunidades con el campo caqueteño, ya que esta iniciativa nace del mismo campesino, quienes son los que realmente conocen sus necesidades. Todos los días lo ha hecho, no solo lo dijo en campaña, sino que lo dice y lo sigue haciendo también ahora como gobernador, como un gobernador que se ha dedicado a apoyar el agro, apoyar los campesinos, apoyar las veredas, no ha sido el gobernador que se concentra únicamente en dos o tres municipios, sino que desde San Vicente hasta Curillo y desde Solano hasta Florencia se ha encargado de hacer un trabajo de la mano con la comunidad y lo más importante, un gobernador que más que palabras está haciendo y está dejando huella en el caque, está dejando hechos concretos en el departamento. El gobernador aseguró que este es un mensaje para el gobierno nacional, ya que es el mismo campesino solicitando el apoyo a sus necesidades y este proyecto será piloto como muchos otros que se vienen ejecutando en este gobierno para fortalecer el sector campesino desde el gobierno de oportunidades. La gobernación de Caquetá gana demanda de ilegalidad del acuerdo de alumbrado público en Florencia, pues esto resulta nocivo para la economía de los florencianos. Después que el gobierno de oportunidades, en ejercicio de la revisión de los acuerdos municipales, demandara la ilegalidad del acuerdo 009 de 2013 sobre la concesión de facultades a la Alcaldía Municipal de Florencia para la contratación del alumbrado público en el municipio, el Tribunal Administrativo de Caquetá declaró la ilegalidad de los artículos 2 y 3, los cuales resultaban nocivos para la economía de los florencianos. Bueno, es un parte de tranquilidad porque el Tribunal Administrativo del Caquetá avaló la demanda de ilegalidad que había presentado el señor gobernador declarando ilegal los artículos 2 y 3 del acuerdo número 009 de 2013 a través de los cuales se facultaba a la señora alcaldesa de Florencia para constituir una sociedad privada para entregarle por 20 años el alumbrado público, el servicio de alumbrado público de los florencianos. Es así que la Alcaldía de Florencia deberá realizar nuevamente los estudios técnicos para este alumbrado. Bueno, en este momento, por decisión del Tribunal, quedó vigente el artículo primero del acuerdo 009 que ya mencionamos. Este artículo consiste en la facultad de la alcaldesa de Florencia para realizar o contratar los estudios técnicos y después de los cuales ya se evidenciará qué sigue. Por ahora entonces, lo principal es que la señora alcaldesa dé cumplimiento a ese artículo primero y elabore o contrate los estudios técnicos. Después de la decisión del Tribunal, no podrá ejecutarse la privatización que buscaba el referido acuerdo, por lo que los florencianos pueden estar tranquilos, pues esta administración está haciendo el estudio juicioso de los acuerdos para que estos beneficien a la comunidad en general. Todo depende de los resultados que arroje el estudio de viabilidad que realice Florencia, pero por ahora aún parte de tranquilidad para los florencianos porque no hay viabilidad para que se privatice el alumbrado público. En 60 segundos regresamos. Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera. Hoy alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del Carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. ¡Vacunas al día! ¡Te la ponemos fácil! Respeta las normas de tránsito. Conoce, asegura tu vida. Todos en un compromiso social por la vida en la vía. Amigo conductor, viaje seguro por las vías caqueteñas, que en el camino siempre va a encontrar un guarda de tránsito. Plan Departamental de Seguridad Vial. Caquetá, Gobierno de Oportunidades. Ya no. Ya no. Ya no. En nuestra generación ya no más violencia contra las mujeres. Ya no. Más abusos. Ya no. Más agresiones. Ya no. Más heridas. Latinoamérica. Únete. El gobernador de Caquetá ahora hace parte de la Junta Directiva de Cofema. Desde ahí trabajará con responsabilidad ambiental, sin dejar a un lado la productividad del ganado caqueteño. Luego de una larga jornada en la pasada asamblea de accionistas de la compañía de ferias y mataderos Cofema, en la nueva Junta Directiva de esta asociación fue elegido miembro principal el gobernador Víctor Ramírez Loaiza, situación que espera favorecer con el compromiso y la responsabilidad en los temas ambientales y macroempresariales, en donde ya se viene trabajando por parte del gobierno seccional. Y ahora desde la Junta Directiva queremos fortalecer a Cofema para que sea ese articulador a nivel del departamento, de las plantas de sacrificio a nivel del departamento y de cohesión desde la empresa, desde la Junta Directiva hacia las demás entidades territoriales. Eso es lo que queremos garantizar, que el tema ambiental y el manejo ambiental sea en su gran auge y en su gran propósito para mejorar mucho más. Es un grupo de trabajo muy comprometido que está con proposiciones al desarrollo a nivel pecuario, sobre todo a nivel ganadero de la zona del Caquetá, y creo que vamos a hacer un trabajo muy interesante, apalancando el desarrollo comercial y el desarrollo industrial de Cofema, para que con ello se beneficien también los ganaderos, los comerciantes y los industriales de la carne. Los miembros de esta Junta observaron con beneplácito la elección del gobernador y aseguran que es necesaria una unión para que el ganado caqueteño sea el mejor y el más competitivo en el mercado nacional e internacional. Creo que hay un mensaje muy importante que se está generando de la Asamblea de Cofema y es trabajar unidos. La verdadera, lo real, es que tenemos unos mercados competitivos muy agresivos allá afuera y tenemos que ser capaces como región de poder tener la competitividad para que nuestras empresas, nuestros profesionales, nuestro ganado sea lo mejor y lo más competitivo allá afuera. Hoy se dio un fenómeno de unión de la empresa, de todos los asambleístas, democrático, participativo, donde todos expresaron su opinión. Los resultados han sido muy animosos, se ha logrado mucho. 151 directivos docentes de las instituciones educativas de la región fueron capacitados en la Ley 1620 sobre la convivencia escolar. La Secretaría de Educación Departamental continúa mejorando la calidad educativa de Caquetá a través de las capacitaciones e implementación de la Ley 1620 del Sistema Nacional de Convivencia Escolar a los 151 directivos docentes de las instituciones educativas de toda la región. Nos apremia la socialización de la Ley 1620, la ley en la cual se genera el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, el fortalecimiento de la formación en derechos humanos, reproductivos y sexuales, y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Esa es la tarea que nos tiene hoy reunidos en tan importante evento. Es realmente indispensable que nuestros rectores sepan cómo vamos a empezar a implementar esta reglamentación, esta ley en las instituciones educativas, en pro de un ambiente escolar en muy buenas condiciones, armonioso y digno para nuestros niños del Caquetá. Desde el área de calidad educativa, la Secretaría avanza con el proceso de formación, realizando visitas constantes a cada una de las instituciones educativas, para acompañar a los rectores en el desarrollo y la aplicación de la Ley 1620, y a su vez en otros temas de calidad que permitan al Caquetá mejorar sus niveles de competencias educativas. Continuamos en proceso de formación, vamos a hacer unas visitas in situ desde el área de calidad educativa con el equipo de profesionales, iremos acompañando in situ a las instituciones en el tema y los otros temas de calidad educativa. Los rectores se complacen de recibir estas capacitaciones, ya que contribuyen al mejoramiento de la educación caqueteña. Precisamente ahora recibimos un refuerzo significativo para la aplicabilidad de dicha ley y dicho decreto reglamentario, en lo referente a la adecuación o reformulación de los manuales de convivencia. Caquetá avanza en el proyecto de regalías de fortalecimiento, fomento y comercialización de la larva de araguana en el Caquetá y Putumayo, con un primer embarque al departamento vecino. Más de 4.500 juveniles de Araguana salieron de Caquetá rumbo al Putumayo para cuatro de los cinco municipios priorizados en el departamento vecino. Este es el primer embarque que se realiza y corresponde a 15 beneficiarios que organizaron sus estanques de acuerdo a los requerimientos técnicos del cultivo de Araguana, establecidos por el proyecto de fortalecimiento, fomento y comercialización de larvas de araguana en el Caquetá y en el Putumayo. Se van a entregar animales en los municipios de Orito, Putumayo, San Miguel, Valle del Guamés y Puerto Asís. El equipo técnico directamente va a acompañar todo este proceso de siembra de material biológico en los estanques de los beneficiarios y además se va también a hacer la entrega de alimento concentrado para poder hacer entonces el manejo e iniciar con todo este proceso de levante de los reproductores para continuar con las metas y objetivos del proyecto. Este acompañamiento técnico tiene una duración aproximada de dos años. Desde este proyecto, el Caquetá mostrará el trabajo que se viene realizando de ciencia e innovación en toda la región. Nosotros como gobierno de oportunidades, es muy importante destacar que desde el Caquetá se está produciendo material biológico que va a ser llevado al departamento del Putumayo. Es un proyecto regional con toda la tecnología, la ciencia y la innovación desde el departamento del Caquetá para el resto del mundo. Durante las próximas semanas se iniciará la distribución de todo el material para el departamento del Caquetá y aproximadamente en un mes se estarían entregando los juveniles de araguana para el mismo. Ya aquí en el departamento vamos a iniciar ya en ocho días la entrega también del todo, el material para las instalaciones de los estanques. Ya dentro de un mes más o menos ya se hace la entrega del material biológico de las araguanas para allá entre Caquetá y Putumayo ir a la par y poder lograr lo que queremos, que la meta es un millón de larvas de araguana para ser llevadas a los países asiáticos, que ese es en sí el objetivo de este proyecto regional. Ante la Asamblea Departamental, el sector panelero le brindó un respaldo del 100% al proyecto de regalías que busca fortalecer a 109 trapiches del Caquetá. La Secretaría de Agricultura Seccional RIN dio un informe de cuentas a la Honorable Asamblea Departamental. Allí los diferentes productores de panela brindaron un total apoyo a la jefe de esta cartera y respaldaron el trabajo que viene realizando el Gobierno de Oportunidades con el campo caqueteño. Y de verdad que en este escenario yo sí quiero públicamente agradecer ese gesto de colaboración que ha tenido la gobernación en apoyo a los paneleros del Caquetá, eso hay que admirarlo. Y yo de verdad que también quiero, en este escenario yo quiero también felicitar el trabajo que está haciendo la Secretaría de Agricultura, eso es de felicitarlo porque yo conozco el trabajo de varias administraciones y esta administración actual le está metiendo, oigan bien señores diputados, le está metiendo la mano a varios sectores productivos y aquí lo mencionaron ustedes mismos, le está metiendo la mano a la ganadería, le está metiendo la mano al caucho, le está metiendo la mano a la piscicultura, es decir, varios sectores al plátano. Entonces yo creo que una administración como esta es válido reconocer su trabajo. En el nombre del Departamento del Caquetá les agradezco de verdad esa gran labor, esa importancia que tienen ustedes en que las cosas se hagan cuidadosamente para beneficio de nosotros mismos y todo lo que viene adelantando a través de beneficio del departamento en todos los gremios. Pues es verdad lo que la Secretaría de Agricultura les comentaba y demostraba porque no era solo de forma verbal ni en documentos sino que en algunos videos, eso es cierto. Y de verdad que yo sí los invito para que vayan ojalá, pues si no, pues a todas y cuando sea un equipo de las ramadas que se van a inaugurar y para que se miren y verifiquen que es una realidad lo que se está aclamando, los documentos, lo que se ha mostrado allí y que nosotros día a día vamos a estar dando el gracias a Dios y mirando a ver qué más se puede hacer. Eso de mejoramiento de los cultivos es una realidad. Confianza, oportunidad y liderazgo, esto es el reflejo que un gobierno transparente y honesto brinda a toda la población del departamento de Caquetá. Cero corrupción. El gobierno de oportunidades recuperó el vivero departamental que estaba en pésimas condiciones. La secretaria Alina Vanessa Aguilar nos hablará del tema. El gobierno de oportunidades desde la Secretaría de Agricultura ha recuperado el vivero departamental que en años anteriores no cumplía con las condiciones técnicas para poder entregar un producto ecológico. Bueno, hoy estamos en un lugar muy especial, que es el vivero departamental, donde el objetivo es producir el material vegetal que es el que se dispone y el que se lea a las comunidades para que nos ayuden a la reforestación en los sitios para mantenimiento de cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos. El vivero departamental inicialmente se encontraba en unas condiciones no aptas o no más favorables para poder llegar el objeto del mismo, lo cual a la medida que en dos años hemos venido haciendo las adecuaciones de infraestructura, las adecuaciones como lo exige la norma para poderlo certificar como un vivero del departamento, pero con ya con material vegetal que se va a disponer, pero un material vegetal certificado en óptimas calidades y que pueda cumplir el objeto del mismo. Este es el principal proveedor de árboles para la recuperación de zonas deforestadas. Desde este vivero, las comunidades de la región contribuyen a la conservación de cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos. En este momento en el departamento se le da un manejo adecuado en cuanto a montaje, construcción de germinadores, como ustedes bien se dieron cuenta, oportunidades que le hemos dado para el empleo del personal que en este momento está funcionando en el vivero y en cuanto a material vegetal, como ustedes se dieron cuenta, la producción ha sido muy óptima. Aquí en este momento nosotros tenemos una cantidad de eras adecuada para la germinación. Aquí es donde nosotros le damos prácticamente la vida a las germillas. Aquí nosotros adecuamos la semilla al término de unos 25 días ya germina y de aquí directamente pasa al sitio de embolse, que es lo que tenemos allá al fondo, que ya la doctora Lina ya le explicó cuál era el proceso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Nosotros le hagamos el manejo adecuado para que las semillas crezcan en un porcentaje, digámoslo así, apto para el trasplante. Y de esa manera nosotros estamos contribuyendo con un mejoramiento básico, digámoslo así, en cuanto a material se requiere, en cuanto a calidad y mejoramiento de toda la calidad de semilla que vamos a tener aquí en nuestras eras de germinación. ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? Neumococos ¿Rotaveros? ¡No se enreden! A las vacunas hay que ir ocho veces Al no ser y cuando cumplen los dos meses Al cumplir cuatro, seis y siete meses Al año, al año y medio y a los cinco años Así de fácil se le enredas en hombres extraños Recuérdalo siempre con esta canción Y lleva el carnet de vacunación ¡Vacunas al día! ¡Te la ponemos fácil! Respeta las normas de tránsito Conoce Asegura tu vida Todos en un compromiso social por la vida en la vía Amigo conductor, viaje seguro por las vías caqueteñas Que en el camino siempre va a encontrar un guarda de tránsito Plan Departamental de Seguridad Vial Caquetá Gobierno de Oportunidades Unidos contra el dengue ¡Opa! El mosquito Aedes a Yicti es el transmisor del dengue Para prevenir esta enfermedad, siga estos consejos Lave una vez por semana tanques o albercas Tape todo recipiente que almacene agua Cambie agua de floreros y macetas cada cinco días No almacene llantas, tarros, botellas Elimine pozos cercanos a su vivienda Si presentan fiebre alta, dolor de cabeza, náusea y vómito Acuda al centro de salud más cercano Porque acabando con los criaderos de mosquitos Estaremos todos más sanitos Una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social Gobernación de Caquetá Y Secretaría de Salud Departamental Gobierno de Oportunidades Hoy nuestra agenda es deportiva El ICDT realiza con éxito los campamentos juveniles Donde cientos de jóvenes participaron de actividades relacionadas con el medio ambiente Bueno, para la agenda deportiva esta vez Comentarles a todos los caqueteños Que con un total éxito Culminamos el primer encuentro departamental de campistas Reunidos cerca de 200 jóvenes de diferentes municipios del departamento Donde le ofrecimos a ellos una alternativa de recreación Una alternativa de encuentro social Donde promovíamos los valores Donde promovíamos la ciudadanía amazónica Donde promovíamos la integración social La reconvergencia de principios y valores de todos los jóvenes Con actividades sociales Con actividades lúdicas Con actividades deportivas Y de recreación Para todos aquellos que existieron Ese es el primer encuentro Uno de tres, cuatro que tenemos programados para este año Para que finalmente converjamos todos Asistamos al gran torneo nacional de campamentos juveniles Bosque Colombia Donde Caquetá va a ser un excelente programa Una excelente representación Estamos convencidos Y no vamos por el tercero No vamos por el cuarto puesto Ni siquiera por el segundo Vamos por el primer puesto Porque los jóvenes de Caquetá Tienen talento y tienen las virtudes Para conseguir ese primer puesto Y se va a hablar a nivel de Colombia Del Bosque Caquetá También el director de ICT Rubén Nieto nos invita este domingo A participar de Monster Truck Como una actividad alternativa El Instituto Departamental de Cultura, Deportes y Turismo Pues ha dado luz verde Decimos nosotros Para que se lleve a cabo el primer Monster Truck En el municipio Y en el departamento del Caquetá La idea es dar un espacio diferente A los comunes Para que el pueblo asista a este evento Dar un parte de tranquilidad A todos los caqueteños A todos los florencianos Este evento Ya cuenta con una administración de riesgo Para que los escenarios deportivos Sufran el menor daño posible Diría yo Es decir, no haya ningún lío Esto ha sido todo por hoy Los invitamos a una próxima emisión Del informativo Cuentas Claras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!